...y el Deportivo Pasto, que son los dos grandes equipos que se van a medir en esta instancia final. Juan Pablo Coronado, muy buenas tardes, bienvenido. Un placer como siempre. Muy buenas tardes, Adrián. Un cordial saludo para ti, también para Margarita. De igual manera para Liel y para todos los televidentes de Central Fox, efectivamente. Nos encontramos ya en la capital nariñense, siguiendo paso a paso lo que va a ser esta gran final en su partido de ida. Disputarse mañana, miércoles, en horas de la noche, a partir de las 19 horas de la ciudad de Pasto, en la cual ha habido bastante movimiento en las últimas horas. Independiente de Santa Fe ya arribó a la capital del departamento de Nariño, hablamos de Pasto, y lo hizo sobre las 8 y 30 de la mañana. Hay que decir que el conjunto nariñense esperará a un independiente de Santa Fe sin ninguna novedad. Todos sus elementos estarán disponibles para el profesor Wilson Gutiérrez de cara a este importante compromiso. El equipo cardenal desplazó un total de 21 jugadores. Aparte de los 18 habituales, se sumaron algunos elementos como Juan Guillermo Vélez, Héctor Urrego y Edwin Cardona, los cuales estarán a disposición del cuerpo técnico, si éste así lo requiere para la ocasión. Por su parte, Deportivo Pasto también no presenta ninguna novedad. En la mañana de hoy tuvieron una charla técnica, también tuvieron una sesión de videos, y entrenarán esta tarde, al finalizar la misma, en el Estadio Libertad, para lo que será el compromiso, su último contacto con balón. Independiente de Santa Fe hará lo propio también. En una cancha cercana a su sitio de concentración, pero será un trabajo más que todo recreativo para la parte muscular y estar preparados para el partido de mañana a partir de las 7 de la noche, insistimos. Bien, tenemos algún acercamiento, Juan Pablo, a un testimonio de un hombre independiente de Santa Fe que además podría estar cerca de Buenos Aires, por lo menos en el corto plazo, a interés de algún club argentino. Sí, se habla mucho de este jugador que tú mencionas, Jonathan Copete, una corta apreciación de lo que será la final de mañana. Aparentemente es pretendido por el Vélez Arce del profesor Ricardo Gareca, y esto manifestó a los medios de comunicación esta mañana lo que será este gran partido, estos 180 minutos ante Deportivo Pasto. El golpe en la cara, ¿cómo ha estado? ¿Está superado? Sí, sí, bien, bien. Esperemos que no tenga problemas para nada y bueno, creo que esto es de salir adelante, esto es de fútbol y esperemos hacer buen partido. Jonathan, en Pasto vamos a esperar que no rube el gol, que no se rube el león. Esperemos, esperemos, eso se trata, que vayamos a hacer un buen trabajo, de que la línea se vea parada y bueno, como te digo, hacer un buen partido. ¿Recomendaciones especiales del profesor Wilson para ustedes? No, no, pocas, pocas, creo que jugar fútbol es lo más importante. Una defensa dura, la del Pasto, la habilidad suya puede causar estragos. Sí, esperemos, esperemos de que podamos hacer algo importante y bueno, creo que eso debe el trabajo que venimos haciendo. ¿Piensa que es un partido abierto los dos jugadores con el balón aquí? Sí, sí, es un partido abierto, pero bueno, como te digo, el mejor haga el fútbol, el mejor haga las cosas, va a ser el mejor. Y atención con el tema de la semana, está relacionado, por supuesto, con esta cuestión, que es la definición del fútbol de Colombia, a dos juegos, ¿eh? ¿Quién se consagrará campeón del torneo de apertura? Los candidatos, allí están al alcance de la mano, Independiente Santa Fe, ante el Deportivo Pasto, dos historias diferentes, la de Independiente mucho más rica, pero con una sequía estadística bastante prolongada, por supuesto, quiere recuperar su lugar en el fútbol de Colombia. Vamos a volver. Ah, mire, mire qué voto. Yo ya me jugué, por lo nuevo. Fox4lea.com, nuestra vía de comunicación, vote ahora mismo. Y antes de despedirnos, Juan Pablo, bueno, muchas cosas en común entre los dos técnicos, ¿no? Se conocen de los años 90, militaron en la misma institución. ¿Cómo es la condición de ellos ante un resultado negativo en esta final, Juan Pablo? Bueno, sin duda alguna, es un momento máxime para ellos. Muy bien lo mencionabas, Adrián, jugaron en Independiente Santa Fe en 1994, tanto Wilson Gutiérrez como el profesor José Flavio Torres, dirigía en ese entonces Arturo Boyacá al equipo cardenal, y sin duda alguna, todo ha sido, de momento, ganancia para los dos técnicos. Por su parte, José Flavio Torres, que dirige el Deportivo Pasto, no solamente sacó una buena brecha en el tema del descenso para el conjunto Deportivo Pasto, sino que también ha logrado, con creces, cumplir los objetivos de la presente temporada e instalarse en la gran final. Por su parte, Wilson Gutiérrez también ha planificado y ha ejecutado un año verdaderamente redondo. Estuvo en las semifinales en el año inmediatamente anterior, y posteriormente, luego de un inicio con algunos traspíes en la parte deportiva, logró enderezar y pudo encaminar al equipo, trayéndolo a la gran final con unos números verdaderamente impresionantes, aunque obviamente, en el caso de Independiente Santa Fe, el tema crece como la espuma, si tenemos como punto de referencia que hace ya 37 años no es campeón, o no grita, o no da una vuelta olímpica a nivel profesional. Así que, sin duda alguna, los dos técnicos de Revelación están dando mucho de qué hablar, y sin duda alguna, han pasado este semestre con creces.